Música Hola gente, bienvenidos al siguiente episodio de Lajit 2 Bueno, tengo que hacer los saludos Bueno, explico rápidamente que fue lo que pasó Resulta que he hecho yo un concurso, entre comillas En el cual decía, en el cual dije Aquel que pueda responder una pregunta que hice Era, ¿qué canción? Puse una canción, un link de una canción ¿Qué canción he usado en el final de los videos? En el final de cierto video que averigüe Puse la canción y decir Ah, esa canción se usó en tal final de video que yo hice Entonces, la gente puso Mermyswam Puso Touhou Nunca he jugado Touhou Ni siquiera fuera de cámara Ni siquiera sin grabar Juego un poquito, me han hecho torta, eso sí En fin, y los que dieron Le dijeron Lajit ¡Felicidades! Eso sí, le dijeron que era Lajit Ahora, pues, siguiente tema O sea, dentro del mismo tema, eso sí Yo había hecho 5 Pero era para poner la prueba a la gente Para ver qué pasaba Yo les decía Le di un plazo de, creo que de un día O dos días, no, sí, un día Alrededor de 24 horas para poder responderlo Y como la gente Y yo decía Dije que va a haber 5 ganadores Porque obviamente A la altura que yo tengo ahora de suscriptores No puedo dar saludos porque estaría media hora haciéndolo Pero aún así dije Dije, va a haber 5 personas ganadores Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Quería ver quién se animaba Aunque hubiesen pasado ya, por ejemplo 12 horas, algo así O 24 horas inclusive Y que haya dicho La respuesta es Lajit Quería ver quién se animaba a hacerlo Quién tenía la bolaina a decirlo Y bueno Los siguientes ganadores y felicitaciones de mi parte son Wada Flowers Eugenio Alejandro Romero Rivera Shizuki Hanari José Bermúdez María Lares Juan Sebastián Álvarez Pedro Sanueza Bernie Castro Trejo Camuo Galim Azul Guba Juan Cruz Urdaniz Ayrton Olmedo Felipe Melo Sara Paola Ruiz Hernández Agustina Alia Suga Moni Toledo O Merilol XD Johanna Marlene Yo digo Marlene Pino Neko Chance Sashi Sánchez Mai Pagano Laura López Iglesias Sofía Bianca Mazaro Y Star Blue Felicitaciones a todos los que A los que se animaron A haber respondido Lo puse en el orden Así que los primeros que mencioné Fueron los primeros que lo dijeron Así que bueno Felicidades también Pero también felicitaciones Aquellos que no Que No dijeron Uh No me animo Porque ya seguramente había perdido No Y que se animaron Y lo hicieron Mis felicitaciones Son valientes Ahora continúen con mi aventura Estamos con Hal El pequeño Hal Buscando Ah Haciendo patrulla No sé por qué O buscando algo No me acuerdo Ah Ahora que no está Nuestro amigo Supuestamente Bueno Supuestamente no Me dijeron Que acá Había Era acá Creo, ¿no? No, no, no Ya lo agarré Creo A ver Equipo Oh Ah, cierto Yo como tuve que pasarlo De vuelta al juego Porque Por motivos que no Clicaré acá Era mentiroso ¿Qué tal No va a agarrar? Oh, quito esto Estoy un poco perdido De cómo va el asunto Gran mentiroso Cuchillo Bueno, pongo gran mentiroso acá Mentiroso le quita esto Y acá pongo cuchillo cerrado Cuchillo legendario No lo voy a poner aún Aún A ver Mentiroso Joder Macarrón legendario Mentiroso Bueno, estoy un poco perdido Debería descansar Este tipo está un poco tocado No sé por qué No me acuerdo Haber peleado con él Ah, sí Pelé con él Pasa que Si no me Pasa que el juego Me lo volví a pasar Porque tuve que apagar Mediapuntadora Y cosas por el estilo Oh, y ven ahí Ven a dormir Pequeña Elfi Déjame despacio No me deja No me deja dormir Dormí en mi esquina No me deja ¿Me cago en? Ah, ya me acuerdo Me quejé de eso en el interior Ya me acordé Voy a buscar a los látigos Son atentador la proposición que me hace De paso A los que ya sepan cómo viene el asunto No spoileen en comentarios Despoileenme a mí si quieren Pero no en los comentarios Sí, de paso Es hombre Ah, no ¿Este? No, este no El otro El niño cabra El niño oveja Era hombre Yo quería que era mujer ¿Habré tenido Seguramente una erección homosexual? Nah No creo Haber partido recuerdos Me da este tipo de sentimiento Intranquilo Quiero decir Está bien no tener No tener el recuerdo De ser triangulado Por una chica Pero hay tantos otros recuerdos Que preferiría olvidar No puedes hacer No puedes Eso también hacer Puff Te aseguro Los recuerdos de mierda Vas a seguir teniendo Una Y otra Y otra puta Vea Una y otra vas a tener esos recuerdos Y su vida es con ellos Solo recuérdelo De paso Hay una cuerda Suicídate Adiós Ah Qué mierda que soy Ah Oh Hola mía mía Parece que las cosas Se están poniendo serias ¿Quieres que se pongan más divertidas? Me gustaría preguntarte Si sabes algo sobre el asunto Oh ¿Alguien te pidió que lo hagas? Soy el guardia imbécil Eh Sí Ella dijo que podría ser Horrible para el señor Lucas Y esto continúa El reciclo está cerrado por hoy Así que me pidió que ayudara Ah ya veo Lamento terriblemente Que te hayas visto involucrado En esto Tras llegar Soy el guardia Pero tengo que atender Otras cosas ahora mismo Me acaba de cortar el rostro De una manera Me acaba de mandar A mi cuarto A tocarme yo solo Vendrése un poco más tarde Oh Sabía que querría Hacer un poco de acción Sí señora Lamento molestar tu trabajo Vendré más tarde Traeré lo que le gusta Esos juguetes Yo comí milanesa Pero vas a comerte Mi largueza Hago una risa Malévola Oh Están viendo el pequeñito Casi Peñito Ey putito Está dormido Ah Benditas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos dijo Dijo ¿Viste la vecina De este cuarto? Bueno Nos dijo que vayamos los dos Sin ropa Hazme caso Sé lo que hago Cerramos por hoy Yo te voy a cerrar Mentira Por lo que puede salir Por la ciudad A comprar si quieres No estoy bien En realidad Me preguntaba si sabías algo Sobre el señor Lucas Sí Cacásico de 20 años Medio puto Mentira Seguro que ya te has vuelto Bastante consciente De sus hábitos Mujeriegos ¿Qué va? ¿Qué va? Casi le tiraron algo A Elfi Siempre ha sido así Le enseñó su magia Y ha sido apuñalado En otras En Ah Y otras cosas Por hecho Infinidad de veces Eso explica Porque tiene los dedos cosidos La crucifixión Es demasiado buena Para Hija de puta Ya que yo veo Los pudrines del infierno Es casi cómico Lo lejos que Está de arreglarse Ah Porque está cosido Ay Y hay una mujer Con la que Está saliendo En este momento También No me sabe Me está tocando No está No está No está Con vos A la chica No me la toco Ni Dios Me está saliendo Con alguien Esa mujer No será Nuestra empleada Olivia La mujer serpiente Con el vestido rojo Ya sé ¡Mierda! Me cago en la buena La chica De grandes pechos ¡Oh! Este tipo sabe Se agarró lo bueno Qué hijo de puta A mí me dejó No, tampoco me dejó Las sobras Me dejó también Lo bueno La chica El sombrerito ¿Y el señor Lucas Y el señor Olivia Están bien? Sí Lo bien que se ponen Bueno, Olivia es celosa Le disgusta verlo Le disgusta verlo Con otras mujeres ¿Pero serás cerdo? Mientras ella está mirando Lucas No debería relacionarse Demasiado con otras chicas La verdad que no Aunque es barman Así que es parte De su trabajo No hay relacionarse Con otras personas Si hay que ser simpático Con otras personas Vendes más Lo sé por experiencia No pregunten Pero por lo que recuerdo No han tenido Una pelea especialmente grande En la cama Veo Muchas gracias Espero que todo Pueda resolverse Lo sé Haré lo que pueda Para ayudar Me disculpo por involucrarte De este voto Inmediato Avísame si pasa algo Todos ignoran Que soy guardia Y que este es mi trabajo Sí señora Saliendo con Oliva Parece que estoy empezando A ver el kit De esto El kit No sé qué va Pero hay unas cosas Que no sé Le preguntaré directamente No sé si Le preguntaré a ella O a él Hola ¿Sí? Discúlpame Quería hablar un poco Oh, ahora está bien Sí, puedo ayudarte En algo Sí, puedo ayudarte En algo Me dijeron que ustedes Del señor Lucas Están saliendo ¿Eso es cierto? Sí Así que lo has oído Hazlo infiel conmigo Es lo mejor que puedes hacer Sí, es cierto Hemos estado saliendo Un par de años Mierda Este tipo no ha perdido tiempo El señor Lucas Es un gran mujeriego ¿Cierto? ¿Como él está? ¿Soy yo? ¿O le estás diciendo No te quería decir nada Pero Te está cagando Con otra mujer Yo digo Yo Por cualquier cosa Yo estoy con vos Yo te apoyo Estaré en momentos tristes Vos tenés un hombre Para llorar Tenés una cama Para llorar Yo puedo estar ahí Si querés Para consolarte Sí Fin del juego Sí, sí Lo es Pero realmente No puedo culparlo ¿En serio? Porque eso es Solo una parte ¿Quién es? Claro Entonces si yo soy Una parte homicida Dice Oh, no puedo hacer nada Eso es una parte De lo que es ¿Estabas haciendo algo De la pasada noche? No Tan pronto terminé El trabajo Me fui directo A la cama Sola Al menos eso creo ¿Cómo que eso creo? Me he estado Me he estado preocupando Como todos están diciendo Que están perdiendo Sus recuerdos Eso ha estado pasando Frecuentemente Sí, especialmente Estos últimos días Incluso un par De invitados Dijeron que habían Perdido recuerdos ¿Cuándo empezó esto? Esas cosas Comenzaron cuando Comenzaron a ser frecuentes Cuando ese chico apareció Pero nadie Sospecha de él Aunque algunos clientes Han empezado A venir explicando Explicando Ah Explícitamente Para olvidar sus problemas Para olvidar sus problemas O sea Han aprovechado eso Para decir Voy a este hotel Porque dicen Que se puede olvidar Estas cosas Voy a ir Para olvidar mis cosas Son los genios Ah, ya veo ¿Hay algo más Que puedas preguntar? No, no Ya estoy bien Oh, puedes venir A preguntar Sin pedigueras Oh, sí Gracias Me abstengo de algún chiste Oh, salgo lentamente Acá hay historia Esto está empezando A ser un poco complicado La verdad que no El chico ese roba sueños Es un mierda Tenemos que matarlo Fin del juego Sería realmente malo ¿Sería realmente malo Que mis recuerdos Fueran tomados Mientras estoy investigando Todas esas noches Con el Digo, digo Trabajando Maldición Solo puedo sentirlo Solo puedo sentirlo Va a ser una molestia Es para la mañana Papá no está Iré a buscarle Papi Papi A dormir Mie Vamos una vez Ah Eh ¿Es señor cabra? ¿O es otra persona? Señor capitán Eh ¿Pero qué haces? Está manchado en rojo Está forrado en sangre O es así Yo atendo Oh Hace tiempo Que no nos vemos Señorita Ah sí Yo veo que ya has crecido Pequeña Así que si el señor capitán Está aquí ¿Dónde está el cadáver? No, no Hoy es un caso diferente Ah, porque la última vez Que apareció Es porque había un cadáver En el AI-1 Ah Ah Disculpeme ¿Diferente? Escuchamos un rumor De que hay un dragón aquí Así que vinimos a confirmarlo Oh Así que están demasiado Ocupados para hablar Supongo Una vez termine Con gusto hablaré contigo ¡Hurra! La manager Nos prestó la habitación De al lado Por un tiempo ¿Ves? Está en la habitación ahora Así que quizás Te entretengan un poco Si le preguntas Suena muy gay Que duermas junto Con tu amigo Mirá que hay habitaciones vacías Pero suena muy homosexual Que duermas junto Con tu amigo ¿Ves? La habitación Ahora Así que quizás Te entretenga un poco Si le preguntas Luego yo iré a entretenerlo ¡Oh! Y el feito traumada ¿No te llevas ¿No te llevas El señor Brett contigo? Bueno Hay un pequeño problema Con eso Pero no habrá Ningún asesino brutal Esta vez Sí Así que solo está esperando Solo me está esperando Ah, vale Ahora si me disculpas Brett Ven aquí Supongo que si nadie Está muerto Papá debe estar bien Bien, entonces ¡Hola de jugar! Qué inocente La pobre niña Hola Dios mío Te voy a decir Juego a juego Te estás volviendo más mujer Este pelo está creciendo Y tenés cara más inocentona Oh, eres tú Han pasado tiempo Y buenos días Ya, en serio Ya, en serio Quiero hablar El capitán dice Que está ocupado Así que Hablemos señor Brett Claro He hecho Todo lo que puedo aquí ¿Por qué señor Capi ¿Por qué no está ahí 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 Ay, no sé Qué mierda me pasa ¿Por qué no está ahí Tú y el señor capitán Juntos? Lo estamos Sí Jeje Ay, mi hermana Me está envenenando La puta mente Y muchas personas Muchos suscriptores En fin Te necesito ver Dosis de Judy Seguramente Podría decir lo mismo De ti y papá No sé dónde está papá Pero no está muerto Así que está bien Puedo estar desangrando Y agonizando Pero no está muerto Obviamente La manager de este lugar Tiene un látigo, ¿verdad? Quiero que me lo preste Esta noche Si lo echásemos juntos Podríamos Podríamos cortarlo En pedazos Pero en cualquier otra situación No es que No entiendo Lo último que dijo Aún estoy absolutamente Aterrorizado por esas cosas Y ¿Hubiste molestado Molestado con látigos? Más o menos ¿En serio? ¿Qué tiso? ¿Otro? Papá me molesta con Capirotazos En mi frente Ahí como darle golpecitos Con el dedo Así que Así que odio eso Da miedo ¿Y usted hace eso? ¡Qué terrible! Es que hace expresiones En plan Como que le sigue la corriente En plan Muy Niña Muy Niñito Y eso es un adulto El flaco Pero algún día Seré más fuerte Que eso Que los Capitorazos Y lo venceré Para siempre Le arrancaré un dedo Apuesto que tú también Puedes vencer A los látigos Del señor Oh Dios Sabía que era gay Ya veo Quizás tengas razón Tendré que intentarlo más Oh no Mis nalgas Están en peligro Ocúltame Ay Pero ya es realmente fuerte Esas Cosas brumosas Son Como Superpodrosas Oh Quizás es difícil saberlo Pero básicamente Son mis alas Y cuernos Oh Es cierto Deberías decírtelo Deberías decírtelo Puedo sacarlas Libremente también Ah ya puede Y sacarlas Decima animación Dios ¿En serio? Esperaba algo más Ah bueno Es cierto Fuera de broma Este es su Cuerno Creo Los cuernos Está ahí Esto y sus alas Parece más a lo Metálico Algo así Se preguntan por las animaciones Lo que hacen los mismos creadores Y ellos también han hecho Videos y todo eso Hay un video que me mostraron Se llama Incluso usé esa música Para el final De no me acuerdo Que juego Creo que es de Dreaming Marie Vayan a un video Vayan a un video de Dreaming Marie Mio O Si Debería decir Dreaming Marie Mio Porque en la descripción del video Está uno de los videos que hicieron ellos Eh Brothers War Algo así O Children's War Hicieron a Rin y a Rin y a Y al hermano Este Alin y a Rin No me acuerdo En fin Hacen animaciones Y no les quedan mal Está bastante bien ¿Ya averiguaste cómo usar tu poder? Eso fue rápido Eso le dije a él Sí, pero mantenerlas afuera Me cansa realmente rápido Es como Super Saiyajin A ti no te cansa Simplemente la tienes fuera ¿Cierto? No diré nada Siempre las he tenido así Me permite contrarrestar Cualquier ataque enseguida Pero solo las mantengo fuera Porque puedo controlar Completamente mi poder Si tu poder es inestable Es muy peligroso hacerlo ¿Peligroso? Sí Es posible que Estoy jodiendo a los personajes Con esta voz, ¿no? Sí Entonces estoy haciendo Mi bien mi trabajo Es posible que tus poderes Salgan de control Y destruyan la humanidad entera El chico que acompaña A la manager de este lugar Quizás sea peligroso Él es totalmente Un dragón, ¿cierto? Pero sin alas Quizás una falta de control Sobre su poder Está causando que solo Aparejan sus cuernos O es cornudo Cualquiera de los dos funciona O quizás está Usando Su poder inconscientemente No es definitivo Pero creo que es un dragón Apenas lo sospechamos Porque niños ovejas No existen Estaba dormido Cuando lo visité Ah, es el chico Sí También vuestros niñitos Así que no llegué A preguntarle Tío, tantos misterios Maldita sea ¿Dónde aprendiste Ese tipo de lenguaje? Papá grita eso En las noches Papá dice esas cosas Todo el tiempo Cuando no sabe algo Y también dice Me cago en ¿Cómo pensé? Él debe ser descuartizado Miembro miembro Yo me encargaré De ser loco en la boca Ah, mi mente Mi pobre puta mente ¿Mmm? Ya llegó tu castigo Puta Buena verte Capitán Es el capitán El manager Insistió firmemente En que el chico Es un humano Con cuernos Sí Nuestra raza Se ha ido a la mierda Con las Con la asofilia Y él no mostró Ninguna señal De que fuera a despertarse Me retiré por el momento Quizá está muerto ¿Es así? ¿Ya no está ocupado? Supongo que no lo Supongo que no lo estaré Hasta que el chico Se despierte Oh Quiero saber algo más ¿Debería hablar con el capitán? Esperaré que salga Para hacer cositas divertidas ¿Qué pasa? Quiero hablar más Señor Brett Ese lazo de tu pelo Es tan brillante y guay ¿Esto? Lo tuve de un niño Dragón Cuidado por el Por el cuerpo No entendí Guay ¿Eso es el accedero Y tu cinturón también? Exacto Recibo muchos regalos De las personas Con amuletos Y la buena suerte Mira este collar ¡Es divino! Incluso Incluso el parche Del capitán vino De los niños Los atrajo con caramelos Y cositas Y dulcecitos Parece que no son musulmanes Aunque él también Puede simplemente Regenerar los propios Los ojos perdidos Mierda Pero puede ver Que a través del parche Así que no hay problema ¿Esos niños son de mi edad? Sí Muchos de ellos están bajo Nuestro cuidado Son niños dragones Oh sí Los dulces niños Muchos niños ¿Por qué no puedo Controlar sus poderes? ¿Por qué no puedo Controlar sus poderes? Muchos tienen un inmenso poder Pero difícilmente Pueden usarlo Les enseñamos Con amor y serenidad Tipos malos Toman ventaja de esto Y los violan No Y consiguen dragones Para que ellos Usen un poder para ellos Sí Tan útil Como comer mentiras Mis habilidades serían útiles Para espías Y cosas así Por ejemplo Pero soy solo del capitán Nadie más No es que sepa por qué Pero Por qué nací con poderes Convenientemente para esas cosas Ah, porque él le atravesa paredes Súper épico el poder Eso sí Mirá que existe Super fuerza Pero sí Aler mentes Teletransportarse El poder de controlar la materia ¿No? Él atravesa paredes Y ya está Me pregunto si también nací Con una razón conveniente Bueno, en realidad Concuerda perfectamente Con el tipo El tipo consigue información Y para evitar información errónea Tiene justo el dragón perfecto ¿Quién sabe? Aún no podemos decir realmente Por qué nacen los dragones Supongo que no es Como los malos dragones Como que los malos dragones Nacen de malos humanos Cuando acaba de nacer No distingue lo bueno de lo malo La mayoría de los dragones Siguen fervientemente A las órdenes de su Familia Por así decirlo Sí Como el capitán Es mi familia Y Aunque una vez Crecen Si Si les apetece Ciertamente pueden parar Pero yo no quiero parar Me encanta ¿También hay dragones adultos Como en la policía? Hay un buen número de ellos En una posición similar A la mía La mayoría se unen A la policía Y trabajan para nosotros Sí Es en escala de biches Yo soy la biche del capitán Y el capitán Y el capitán Hace biches a todos ¿Cómo te conviertes En un dragón adulto? Son muy altos Más allá de que somos Exactamente el mismo Puto tamaño O así parecen Dándote cuenta De tu poder Aprendiendo Cómo usarlo Y adquiriendo conocimiento Básicamente Andale escuelica De puta Si hace todo eso Eventualmente Se hace un dragón adulto Eso explica Papá me enseñó Demasiadas cosas Rápido Entendido Gracias por contarme Todas esas cosas Miro misiones Me alegra Hacer un servicio Próximamente haré otro También puedes tener esto Me dieron más De lo que pudo comer Caramelo Hurra La he hecho en plan Hey Hey Brett ¿Quieres caramelos? Uy sí No llegaremos a ningún lado Si no podemos hablar Con ese chico Soy muy idiota Con ese chico Vamos a hablar Quiero ver cómo lo haces Tu pussy ¿Podemos hablar ahora? Sí, está bien ¿Qué debería preguntar? Oh sí, señor capitán ¿Qué tan mayores sois? Lo suficiente ¿Nuestra edad? No estoy seguro Pero creo que he vivido Alredo de 100 años Ah sí, sí, malo Lo tiro como un número Brett ha vivido Por 10 O así 17 años Casi es legal Entonces los dragones No cambian mucho Cuando crecen No es cierto Eso es cierto Algunos dragones Tienen más o menos El tamaño de Brett Con 3 años ¿Qué tan mayor es papá? La primera vez que lo vi Parecía que tenía Parecía tener 7 u 8 También lo hice mi pussy Ahora por eso me odia Ahora supongo que tendrá Unos 20 Más o menos ¿Lo conociste hace tanto? Sí Toma, mirá Ahí con su espada Creo, algo así Su cuchillo Es aparte de un grupo Era aparte de un grupo Niños de su edad Viviendo en los barrios bajos Era un grande Era un grande entre bajos Era algo como el jefe del grupo Y día a día robaban ¿Apaden y amigos? Sí A veces actuaban como un colectivo Otras veces Él actuaba solo Los punguistas Pero unos años después Los niños desaparecieron Cuando un incidente Afectó a la ciudad Años después Fue encontrado solo ¿A dónde fueron sus amigos? Encontramos a uno de los niños Algunos de los niños En ciudades lejanas Pero uno de ellos No ha sido visto desde entonces Parecía ser el más débil Del grupo Ya sabes Así que quizás murió Cuando se separaron Me encanta mi teoría Súper positiva Ya veo Uno de los amigos de papá murió El fuerte El fuerte se come al débil Así como va Por eso el capitán Me comió todas las noches Entonces tengo que ser más fuerte Demonios Seré más fuerte que papá Y yo seré la que lo proteja a él O me lo coma Cualquiera lo da primero Me gusta tu determinación Tienes mi apoyo ¿Oh sí? ¿A dónde es tu papá? Lo vi en el vestíbulo Bajo las escaleras antes Llevaba una señora Junto con un látigo Vale, gracias No vayas muy rápido O tropezarás y te caerás Estoy bien Soy muy idiota, ¿no? Los niños siempre alegres Solo para asegúrate de no caerte Hablemos más ¿Vamos a hablar un poco más? Claro, realmente no me importa ¿En qué tipo de lugar vivía papá antes? Era una ciudad con mucha violencia callejera Argentina lo llamaban Está mucho más calmada ahora Ah, no No es Argentina I ido allí periódicamente para tratar Con una u otra cosa Cosas seguían apareciendo Robos Mientras hacía eso Le encontré en un callejón De la esquina de la ciudad Debían haber perdido a sus padres O habían sido abandonados Pero vivían bastante bien Eh, ¿podemos usurrar sobre algo? Ah, sí ¿La policía alguna vez acogerá a humanos? Bueno, no Solo dragones Somos muy selectistas Somos como un cox clan Pero más dragón Como Brett Ninguno de nuestros dragones Confían particularmente en humanos De hecho Hay muchos pocos miembros humanos En HQ En high quality En alta calidad En alta definición Sin embargo El Propio El propio grupo Ah El propio cuerpo Fue creado por humanos Pero con la guía de la capitana Que estaba antes de mí Ahora protegemos humanos Y dragones ¿Era la capitana anterior De ti una dragona? No, una humana Fue la primera humana Que vi en mi vida Veamos Oh Así que los vampiros De ciudad de Vermellón ¿Qué pasó con eso? Si no aceptáis tis humanos ¿Simplemente los dejaste morir? No, no te preocupes Los matamos Hay un tipo de instalación De rehabilitación Donde podemos enviar humanos Que no pueden controlarse Esa chica vampira No sabía cómo manejar Su inmenso poder Así que está aprendiendo Como Está aprendiendo Como allí Una línea indiferente De trabajo A la que hacen los policías La chica del juego anterior No fue la jefa Al final Obviamente fue su hermano Que se transformó En un bicho de mentiras Básicamente No había muerto Entonces al final Al final no murió Sino que lo que fue Fue llevada a rehabilitación Como alcohólicos anónimos Pero por sangre Una vez se la considere segura Se la acabas de volver Su hermano decidió ir con ella Allá Hasta que pueda volver Qué poca vida la veo Me dejó caer Me dejó caer De vez en cuando Pero realmente no hay nada Qué poco pase No vale Gracias por toda la infam Gracias por toda la información Ven a verme Si quieres cualquier cosa Tento también Obtuve demasiado De ese niño dragón Muchas gracias Y ahí te pasó a hablar Vamos a 26 minutos Y solamente hablado Digo bueno Lo alargaré hasta 40 Para hacer algo Debería estar bien Si has aprendido Cómo ser tus poderes Si te adelantas demasiado Puedes volver Inestables y controlables Como yo Hay un puto cuarto vacío Y no Este duele vive Con su mejor amigo En situaciones amorosas Y cariñosas Ojo Y encima Acabo de hablar de látigos Estos sean latigazos Un momento Quiero escuchar qué pasa Ven aquí Brett Oh sí Ay qué vida de mierda Eh Son redundantes Sí Son redundantes Revisé por aquí Sí Son pelar Es muy bonito Papá ¿Qué cuentas? Oh Oh Usted iba a despertarte Me ahorraste el problema Sí Me gusta esa voz Mayor Raposa Tiene pinta Me desperté hace un rato Me desperté hace un rato Estaba hablando con los capitanes Oh Cierto ¿Qué están haciendo aquí? Ningún cadáver a la vista Dijeron que tenían trabajo Con el niño dragón Me pregunto De dónde consiguen La información Me gustaría conocer El informante que tienen ¿Quieres ir a preguntar? No, no realmente Lo investigaré yo mismo Ahora Vámonos Primero el chico William Sí, por eso Yo decía Will Y me había olvidado Que se llamaba Will Y por eso pensaba que era mujer Pero es William O Will Smith ¿Cuál es la dos? ¿Estás despierta? Sí Lo escuché hablando Antes en la otra habitación Vamos Ahora la batalla final Lo vamos a hacer nuestra pussy No tengo que nada Vamos ¿Está la chica de los grandes senos? Oh, sí ¿Eh? ¿Qué haces acá? Yo quería hablar con ella Solo Y estaba el fiel lado Así que ¿Quién sabe? Espero Espero que esta sea la última vez Se está volviendo molesto Quiero decir Claro Quizás recojo lo que siembro Pero no recuerdo Así que Así que Ah ¿Qué sé yo? Muy útil tu información ¿Está la manager acá solita? Hola William Fue la habitación de Olivia Olivia es muy hábil Entreteniendo niños Sí Sé que suena mal Debo de tener No Mantener una actitud positiva también Sigue siendo una Verduga Pues se hace látigo Cuando quieras Baby Decía hablar de Hall Sé un grande Oh, ¿qué pasó? ¡No! No lo necesito ahora mismo ¿En serio? ¿Qué ¿Qué? ¿Qué eres Hall? Ah, no Tienes al fin, ¿cierto? Buenos días Quiero hablar un poco Quiero hablar un poco ¿Está bien? Sí ¿Podemos ir a otro lado? ¿Dónde? El pasillo de afuera, por favor Tengo miedito Me pregunto por qué Supongo que tenemos que ir Me encanta su voz Me encanta como están parados Están ahí en plan La, 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 la Vamos Creo que nadie me está escuchando aquí Pregúnteme lo que sea ¿Eres puto? Sí Will, ¿eres un dragón? Ay Yo tampoco sé Ahora, aunque la señorita Sofía Le dice a la gente que soy humano Sí Nadie se da cuenta de mis cuernos ¿Se preocupa a menudo por té? No, esa voz no me queda, creo Sí Y no solo por mí Se preocupa por el señor Lucas Y la señorita Olivia Y Thon Y Mars Incluso se preocupa por los clientes Que realmente no conoce Y últimamente ha estado muy preocupada Con esos incidentes Con el señor Lucas ¿Crees que ¿Crees que eres humano? Veanla conmigo, es normal Se supone que solo los dragones Pueden hacer magias y esas cosas, ¿cierto? ¿Y la magia? ¿Y qué magia es esa? Yo Puedo Comer sueños Sí Así Así que eres como yo Yo también como sueños Lo llamamos mentiras Cuando comes sueños ¿Hay un monstruo de algún tipo Aparece cuando Para que lo comas? No, no realmente Está ese algodón de azúcar Que flota alrededor de las cabezas de las personas La nubecita del sueño Esa que aparece en las caricaturas Entonces se olvidan todo sobre ese sueño Si me quedo mirando También puede Puedo ver que hay en el sueño Así que no hay Así que no hay monstruos desenfrenados Ah Así que supongo que debe Estar relacionado con esas personas Que pierden sus recuerdos aquí ¿No? ¿Eh? No, no Yo No, no Yo no Mierda Hablé de información Hablé de más No Normalmente estoy con la señorita Sofía Y siempre estoy estudiando Así que casi no me muevo Nerd Y esas cosas pasaban antes de que llegara Déjame que te explique algo Willian ¿Ves esas cosas? Bueno Elfie es un dragón que me mentira Si decís una mentira frente a ella Salen estas mierditas Y tengo que farmear a ellas Por lo tanto subo a nivel Por lo tanto en la batalla final Te bateré el culo Por otras noticias Estás mintiendo Sos un mierda Y te bataré con gusto En otras noticias Vamos Will, mentiste Te preguntaremos de nuevo Tras esto Elfie Limpia Hora de comer Pasó antes de que llegara Es una mentira Como eso solo Cuchillo Lanza un cuchillo Granada No se puede saber ¿Qué pasa tras lanzarla? Oh, sí Ojo de dragón What? Ojo de dragón Suena Suena un gato Sí, me dijeron que hay un comando Que se llama Jalataka 71 De golpe Y ya está Uy, Dios mío Ah, no Lo demás era en verdad Bueno, en fin Responde, puta ¿Por qué mentiste? Porque La señorita Sofía ¿Qué pasa con ella? ¿Aún quieren preguntarme algo? Acabamos de hacerlo No, está bien Gracias Vale, adiós ¿En serio? Maldición Se los llevó ¿Mmm? Nuestros recuerdos Pero supongo que él Se los llama Los llama comer sueños ¿Qué hijo de puta? O sea Se acaba de llevar Toda la conversación Y todo lo que mintieron Se los acaba de llevar Pero por suerte Hala acaba de recordar Eso, algo así ¿Ustedes me entienden? Supongo que puede Eso lo resuelve William es un dragón Come recuerdos ¿Se llevó unos recuerdos? ¿Cómo lo sabes, Hala? Estaba tomando nota Oh, qué grande Hala es un gandy Es un crack Por eso, o sea Se llevó Para que no haya entendido El dragón este Se acaba Se come Despierto o dormido Como sea Bueno, despierto así Se come Los recuerdos Y los sueños de la gente Todo lo que pasa Por tu imaginación Que pasa por tu cerebro Que recuerdas Lo que uno recuerda O sueña Se lo come O se lo lleva Mejor dicho No sé cómo hace Materialmente No puede El recuerdo No es algo material Pero bueno Se lo lleva No semos lógica Y acaba de llevarse Los recuerdos De todo que acá Preguntar Y Haldomonotas Es un crack El tipo Pero ahora no puedo Recordar lo que he escrito aquí En serio Es bueno que les haya tomado Estado tomando Entonces Ahora hablemos De con la manager Entendido Qué crack No me diga que Esto es el final del juego Esta me sirve ahora ¿Pasa algo? ¡No! ¿Y se pasó algo? ¡No! ¿Qué pasa señor? ¡Muérate! ¡Hija de puta! Manager Habla ¡Habla puta! Elfi Tira a la cama Yo le haré hablar ¿Te importaría hablar Con nosotros un poco? Eso estará bien Haré lo que pueda Te pregunté esto antes Pero ¿Por qué tardaste tanto En contactar a la policía? Y Esa fue la quinta vez Si ha sido tan frecuente Lucas sigue Siendo estrangulado Apuñalado O quemado Es demasiado común Para el hombre Siempre se hace heridas menores Así que no me preocupé mucho Obviamente Que alguien sea Apuñalado Quemado Y estrangulado Ah Más allá de que el tipo El haya pasado muchas veces No importa Obviamente No necesito llamar a la policía Es irrelevante Si Me preocupo tanto Y amo tanto A la gente de este resort Me cago en todo La siguiente Sobre Will Señorita ¿Crees que es humano? ¿O crees que es un dragón? Humano por supuesto Él dice que come sueños Pero Es un niño Solo está jugando Will es un humano normal Señora Va a seguir hablando Señora Si seguimos preguntando Esto se va a llenar de mentiras Hagámosla corta Usted es puta, ¿no? ¿Usted le gusta comer La milarguesa? No Eso se llenaba de mentiras Estos monstruos aparecen Cuando la gente miente Porque soy un dragón Y comió Y como mentiras Te volveremos a preguntar Tras esto Sí Pero lo de milarguesa Te la vas a comer ¡Ja, ja! Solo Son heridas menores Bueno, eso lo quito bastante Venga, te suena como un gatito Ahí Ataca Está un tomo Un tomo duro el bicho Es el primer monstruo Que ha aguantado tantos golpes De mi parte Muerto ¿En serio? ¿Y sigo ganando nivel? ¡Asqueroso! Esto es verdad ¿En serio son heridas menores? Pero el tipo está tranquilo Bueno, no olvídalo No estoy preocupada Ah, estás preocupada Como los huevos A ver ¡Oh! Ah, cuchillo Pequena mentira Mientras para recuperar el SP O sea, recupera puntos de Magia la pequeña esta Y habilidad Pero así pierde vida Así puedo usar Aullido Increíble ¿En serio? Oh, esto viene bien Ahí, perdió un poco de vida Pero ella recuperó toda O sea, todo su SP Puntos de magia Esto, esto Usa fuego No están duros Los bichos estos Muerto Triple cuchillo A ver ¿Qué tenemos acá? Él puede comer sueños Eso es verdad William es un humano Eso es mentira Triple cuchillo Muerto dos golpes Ya está, fin Pero no quiero subir de nivel Oh, olvídalo Habla puta Estás muy preocupada Por el señor Lucas ¿Cierto? Y eres reacia A ponerte en contacto Con cualquier persona Por William ¿No? Correcto Soy Shotag Me encanta el Shotag ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con Willil? Smith ¿Por qué se ralentiza? Quizás no lo sepas Pero la policía Coge dragones Y sea que esos dragones Son objetos de un trato injusto O si su poder es inestable Y no pueden controlarlo ¿Mmm? El fin no se está preocupando Pero quédate tranquila Ella está a loco Mi protección Y mi cariño Sí, papá Me entendí de los rumores Que se fueron extendiendo A su alrededor Pensé que si llevaban Si llevaban a la policía Investigarían Era William Y di por seguro Que me lo quitarían Es mío Todo mío Esas son las investigaciones Sobre dragones Pero tengo la más mínima idea De por qué William Es inestable últimamente Está sufriendo mucho Pero con mi ignorancia No lo puedo ayudar En absoluto Voy a dejar tranquilo El fin Triple cuchillo Voy a usar Voy a usar Para aumentar mi fuerza He fallado como madre Bueno Y también estaba muy preocupada Por Lucas Pero no estaba Siendo seriamente herido Así que No quería Procurar Ah, preocupar Debido a William Necesito protegerlos Pero no puedo proteger a nadie Si estás viendo Que No, me olviden Soy patética Todo esto es tan vergonzoso Veamos Esa frase Esa frase Sos mujer Si alguien dice Sos mujer Por lo tanto Si vos decís que todo es patética Y es tan vergonzoso Tengo que darte la contraria Pero como soy una mierda Tenés la razón Sos patética Y sos vergonzosa Sos una mierda Haré lo que pueda Señorita Sofía Quizás la ignorancia Era parte de tus acciones Pero no hay vergüenza en ello Hacías todo lo que podías Este tipo Venga a amarla Como el seguro Tanto Pobuina Como el señor Lucas Me aseguraré que esto se resuelva Muchas gracias Puedo hacerte otras dos preguntas Puedo hacerte otras dos preguntas Más En tu cama o en la mía Pregúntale lo que quieras El señor Lucas y la señorita Olivia Realmente nunca han pelado Nunca han pelado Nunca han peleado No que yo sepa Pero mis recuerdos pueden ser Pueden no ser exactos Porque William quizás se los haya comido Aunque Si me parece que últimamente Se están rompiendo muchas cosas Y no sé por qué La señorita Olivia y William Han estado más juntos Últimamente Si Lo han estado Él está muy menudo con Olivia Cuando no está trabajando Trabajo infantil Me encanta Ah no Con Olivia Olivia no está trabajando Gracias por hablar con nosotros Eso será todo Espero que nos pueda ayudar ¿De verdad puede resolver esto? Están cuchicheando Si Debería estar Debería estar cerca Vayamos con Olivia Acabaste hasta el final del juego Si es así El 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 La hizo ahí Ahí Ponme en esta cama No Es que quiero Que quiero dormir Es que no tenemos No tenemos Estamos en la mierda Ese es un personaje Redondante Por si no lo sabían Es un extra Pasan de mi culo ¿Y este? Cambió este Radicalmente Otra vez Bueno Bueno es trabajo Que crea rencores Ya sabes Pero ¿Qué le importa La apariencia de un humano A los dragones? En serio Tienes un olor único Mmm Si Frambuesa Así que Podría Escoger Escogerte con mis ojos cerrados Capitán ¿Por qué no me escoge a mí? Agh Si Huele como pastel Y macarones Y donuts Con bocaditos de nata Huele a postre Básicamente Así que huele Como ardor de estómago Huele Huele como ardor de estómago Yo huele a milanesa Seguramente Sí Es súper épico Eso Imagino Descansemos Pequeña Sí papi Descansaste bien Siento un ligero Ardo Ah metí Curado O sea que me gusta Me pregunto Si la batalla viene a esa hora La ahí la hicieron Porque ya no me No me súper equipé Lo único que tenía que hacer Es quedarme parado Hay una opción Ya me dijeron que hay una opción De quedarme parado A ver Desembucha Pechos grandes Qué tierno que soy ¿No? Oh ¿Qué pasó? ¿Te importa si hablo contigo? ¿Te importa si hablo contigo un momento? Sí adelante Si puedo ser de alguna ayuda Y diré directo al grano Dame tu cuerpo Es sobre Bueno Sobre todos esos incidentes Con el señor Lucas ¿Eres tú la responsable? Yo no hablaría junto al pendejo Que puede robarme los recuerdos De los que acabo de hablar Pero bueno Ahora ¿Por qué piensas eso? Porque vos te eso Es obvio que el señor Lucas Es un mujeriego asqueroso Pero Señorita Olivia También oí que usted Es bastante celosa Así que me preguntaba Si quizás estrangulaste Al señor Lucas Y lo pusiste en una cruz Varias veces Incluso si tuviera razón ¿Cuál es el punto Sin evidencias? Eso es algo Que voy a confirmar ahora Te has estado llevando De mala manera Con el señor Lucas Con peleas constantes Te he dicho antes Te lo he dicho antes Pero aunque es un gran Playboy arrogante El tipo es un playboy Es un grande No estoy insatisfecha No nos peleamos ni nada Yo te haré Que estés insatisfecha No al revés Yo te haré Que no estés insatisfecha Porque es parte del hombre Que adoro Sos muy imbécil ¿Qué son esos? Esta chica de aquí Es básicamente De tratar de mentiras Empezando a cansarte A explicarlo ¿Eh? Yo veo Supongo que lo entiendo Te pediremos Que expliques otra vez Cuando hayas limpiado Todo esto Hal En realidad Me siento bastante llena Ahora Si ya sé Fuimos a dormir Ya sé que estás llenita Pero te seguro Te vamos a vaciar ¿Qué mal son eso? Bueno Ellos van a desaparecer Por su cuenta Así que deja de quejarte Pero como que Estoy cansado de los pequeños Solo come Te daré un caramelo luego ¡Woohoo! Si Un caramelo grande No peleamos Que gran mentira Me encantan esas grandes mentiras Tril de cuchillo Estás muerto Y fuego Bye bye Mentira plus Es su mierda Dejen de subir niveles Que cada vez cuesta más Que el jefe me gane Bueno ya está Cada vez cuesta más A este pendejito Le va a costar más Va a ganarme Sí, obviamente Es el jefe de final Le va a costar más Ganarme a este pendejo De mi noda Me estoy haciendo más fuerte Contra él Como pensé Estaba Estabais peleando Después de todo La manager me informó Que las cosas Estaban rompiendo Por el corazón Ah La manager me informó Que las cosas Estaban rompiendo Por razones desconocidas Que duros Que son ustedes Esas noches Quizás esas razones Sean desconocidas Porque estás usando William para borrar Los recuerdos de ello ¿Mmm? Él ha estado a menudo Contigo Cuando no estaba Trabajando con la señorita Sofía Estuvo estudiando Por eso sospecho Que estás envuelta En esto señorita Olivia Buen trabajo Sherlock Holmes Ya veo Si estoy equivocado ¿Podrías proveerme Una explicación alternativa? ¿Quieres saber? ¿Mmm? Jugaremos un rato Si ganas Entonces vale Te contaré todo Oh si Tengo tu palabra Si Y mira Ninguno de esos monstruos Cierto Estoy diciendo la verdad ¿Cuál es el juego? Prepárate Trae el látigo ¿Alguna experiencia Con Blackjack o Poker? Oh si Nunca los he jugado Bueno Entonces jugaremos Moria Debes saber Cómo jugar a eso Cierto Pero con unas reglas especiales Escogeremos un valor Y quien empareje dos De ese valor Gana Te dejaré escoger El valor que hay que empezar Las As estaría bien ¿Eso dice la señorita? ¿Qué dices tú? Si Las suena bien Ah cartas Por eso tiene ahí sobre la mesa Haremos una ronda práctica Me juegas con un minijuego Empezaré yo 4 y 8 No coinciden ¿Puedo levantar algunas? Adelante Yay 2 y 2 Son 4 4 y 2 Son 6 Felicidades Pero las reglas dicen que debes unir dos ases Lo lamento Tío Caputa Y sigue jugando ahí As y 5 En fin Recuerda donde está ese as Yo también lo recordaré si no puedes Busca ases en otros sitios Así podemos ganar Vale Lo intentaré Es un estafador de primera el tipo Y la pistola Se Bang bang No entendí eso Vaya Has enseñado a la chica una manera extraña de contar Un as Un as diferente al anterior Oh Ese último se estaba Aquí creo No El as estaba ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué pasa? Levanta una carta antes de que nos muramos de hijos ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Acaba de hacer que el pendejo este haga que olvide dónde están los ases Es imposible que ganemos Porque aunque levante una carta Diga Estaba el as acá Y aunque Volvamos a hacer esto Y aunque Logramos Llegar a tiempo Y levantar otra Ah Va a ser que vos revueltas ¡Qué hija de puta! ¿Qué es? En fin Levanta una cualquiera Incorrecta Entonces es mi turno Y levanta la Haz de diamantes Haz de picas Yo gano ¡Qué forra! ¡Qué suriete! ¡Qué motor lo hizo! ¿Os hacéis una idea del juego? ¿Listos para la partida real? ¿Está bien si añadimos algunas reglas especiales de nuestra parte? Cierto No sería justo darle uno a nosotros sin ventaja Primero Haz que sea el mejor de tres Quien gane dos partidas Él es el ganado absoluto Segundo Tras cada turno Las cartas del juego deberán ser todas mezcladas Los dos suenan bien Para mí Añadamos esas reglas ¿Y si tenemos nuestra partida en la habitación de abajo? Vale Eso está bien Oh Y una cosa más ¿Podemos tener la partida un poco más tarde esta noche? Muy bien Nos veremos a las siete Sí señorita Sí señora ¿No podemos hacer que la partida no esté este pendejo de mierda Que nos está cagando a cada rato? ¿Y cómo nos hace un... ¿Y cómo... ¿Y qué? ¡Ay! ¿No vamos a hacer un Street Poker? No es mala idea Aunque tengo que ver... Aunque tengo que ver el putito este El cornudo este tengo que verlo Flaco Me estás dando un puto asco Cada vez que quiero saber algo Me estás borrando la memoria Tengo un mulión Voy a farmear Bueno si pudiera No hay mentiras En fin Empiezo a decir mentiras Bueno No es putito No es putito No es putito O sea hay mil millones Bueno vamos a dejar por acá Que seguramente el 100 Él cogió nuestros recuerdos completamente ahí No tiene ni idea de dónde estaba el as ¿En serio lo recordabas en primer lugar? Jejeje Pero ¿Qué podemos... ¿Qué hacemos? No hay forma de que podamos ganar esto Tengo una idea Regresemos al lugar donde vamos a jugar Vamos a dejarla por acá Antes de irme... Antes de ir allá Bueno 50 minutos casi de juego Me vine de primera En fin Bueno bastante historia Bastantes cosas graciosas Y nada más que decir El siguiente video seguramente sea la batalla final Todos sabemos que este es el enemigo final Y todos sabemos que Hal terminará volteándose a esta chica Y que hará que este borre sus recuerdos Para que luego la vuelva a voltear Así como una maldita tortilla Se comerá mi largueza Mientras yo comeré milanesas Así viene la historia Y si me sobra tiempo Vos también En fin Nada más que decir Se cuidan gente Bye Comenten, putin y suscribanse Y síganme en mis redes sociales Twitter, Facebook Y hasta Google Plus ¿Por qué no? Siempre, siempre es bueno seguir en cosas Bueno, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!